Nosotros el miércoles nos comprometimos en la reunión de comisión a llevar el proyecto que teníamos redactado ya para que lo empecemos a analizar y busquemos algo consensuado entre todos. Básicamente busca o apunta a dos problemáticas que estamos viendo. La primera es que la gente por ahí no se anota y la segunda es que la gente no se quiere vacunar. Si bien son los menos los que no se quieren vacunar, creo que hay un porcentaje de gente que no se quiere vacunar. Entonces el proyecto se viene en dos etapas. La primera es una fuerte campaña de concientización justamente para ir a los barrios. Si la gente se le dificulta anotarse, anotarla para que obviamente pueda ser vacunada. Y el segundo, este sí ya es más para un incentivo barra requisito para entrar a los bares, restaurantes, salones de eventos, salones de fiestas, espectáculos públicos, espectáculos deportivos, donde haya mucha cantidad de personas. Es justamente pedir el carnet de vacunación o la alta de COVID dentro de los últimos tres meses. Nosotros, a ver, si bien la vacunación es voluntaria, tenemos que entender que la única salida de esta pandemia es justamente que la vacuna, que es el único remedio. Y bueno, nosotros lo que buscamos es justamente que se entienda que mayor cantidad de gente vacunada, son menos restricciones para los comercios y son más libertades para cada uno de nosotros, justamente que hace un año y medio que están encerrados, que hace un año y medio que los comercios no pueden trabajar normalmente. Viendo que las vacunas estaban, porque justamente cuando ingresamos al proyecto del miércoles, salía una nota de la voz del interior que decía que los cordobeses había 76.000 cordobeses anotados y llegaban más de 100.000 vacunas. O sea, venían más vacunas de la gente anotada. Así que, bueno, lo que buscamos un poco es eso. Bueno, sí, para llegar a la inmunidad de rebaño hace falta el 75%, estamos cerca, pero está bueno que todos tengamos la posibilidad. Hay gente que a veces, equivocadamente o no, no se quiere vacunar, hay que tratar de explicarles de qué se trata. Exacto, hay que explicarles de qué se trata. A ver, si entendemos, desde mi punto de vista, creo que es una vacuna voluntaria justamente, porque todavía no terminó la fase, pero creo que ni bien se terminen con toda la fase científica, obviamente que va a ser una vacuna obligatoria, como hay ya en el calendario de vacunación. Y hay que entender que las decisiones individuales de las personas no pueden afectar a lo colectivo. Sin lugar a dudas, lo colectivo tiene que estar sobre cualquier decisión individual. Y si la decisión individual es no vacunarse, se respeta, pero no podemos dejar que ingrese a esos lugares donde hay mucha cantidad de gente y puede contagiar y disipar el virus por ese lugar, justamente. ¿Qué han dicho las otras partes del consejo? Mira, justamente hoy al mediodía tenemos una reunión en comisión también con Verónica Crescente, que es lo que queríamos también, consensuarlo con el área de salud municipal y el área del hospital. Obviamente vamos a ver qué opinión tiene la licenciada Crescente y después nuestra esperanza de que pueda salir el proyecto. Vamos a luchar para que así sea. Gracias. 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 Gracias.